Con mucha ilusión, porque después de dos ediciones raras, una que apenas existió, que fue virtual, y la otra que fue con aforo reducido, volvemos al tamaño normal, volvemos a la feria de siempre, a la feria que a todos nos gusta. La del año pasado fue la feria del reencuentro, porque efectivamente se hizo feria, y además se hizo la feria que se pudo hacer, no era fácil y se consiguió, pero la feria en la que todos nos volvemos a encontrar, desde luego, es esta. Estaremos todos los libreros, todos los editores, todos los distribuidores, y todos los compradores, lectores y paseantes que quieran acompañarnos. El desafío principal que hemos afrontado ha sido sacar una feria en muy poco tiempo. Yo me incorporé al cargo a principios de enero, y nos pusimos en marcha con prácticamente todo por hacer. Y no es fácil, esto es un monstruo muy, muy grande. Afortunadamente, el equipo con el que trabajo es pequeño, pero concienzudo, llevan años aquí, y conocen la feria como nadie. Yo nunca tuve ninguna duda de que la feria iba a salir. La cuestión es qué tipo de feria nos iba a salir. Y nos ha salido una feria grande, con muchísimas casetas, una feria con muchos participantes, y sorprendentemente, teniendo en cuenta que empezamos, insisto, en enero a trabajar, una feria con muchos amigos, patrocinadores, colaboradores que han querido sumarse, y con cuatro pabellones de actividades, que es una cosa bastante llamativa y extraordinaria. Lo que nos dicen es que esta feria es excepcional. Los datos que manejamos ahora no son los datos normales, los datos de una feria de las de siempre. Y probablemente el año que viene ya no sea así. Pero puesto que era la ocasión de reencontrarnos, pensamos que era una buena cosa que estuviéramos cuantos más mejor. Y ha habido un sacrificio, una renuncia, por parte de algunos de los, la mayoría, en realidad, de los expositores, que han renunciado a metros para que cupiera más gente. Dicho esto, es una feria muy grande, quizá demasiado, y probablemente el año que viene tengamos que plantearnos cómo hacer. Parece que es un gesto hermoso el que hayan renunciado a metros, y renunciar a metros es renunciar a exposición de libros, y en el caso de algunas casetas, renunciar a espacio para firmas. O sea, que es una renuncia que tiene trascendencia. Por eso digo que es excepcional, y por eso insisto en que el año que viene tendremos que pensar. Las ferias del libro española son todas de carácter popular. Esto quiere decir que viene mucha gente, pero quiere decir básicamente que no son ferias profesionales donde se compran derechos o se realizan según qué tipo de intercambios. Y la de Madrid es de las ferias populares españolas la más grande de todas. Esa es la tarea de una feria como esta, atraer a la gente que ya lee y captar también a la gente que no lee. Y creo que es una labor que las ferias de España hacemos y hacemos bien. Tiene que ser un cartel alegre, y tiene que ser un cartel alegre porque la lectura es un acto de alegría. Y él ha hecho una cosa que a mí me parece preciosa, que interpela a un público joven, que era lo que queríamos, y que nos invita a leer por tierra, mar y aire, son las tres tiras de su cartel. Al final va a haber escritores muy mediáticos, porque hay una parte que corresponde a la organización, que son la mayoría de las charlas, debates, diálogos. Ahí hay una representación que a mí me parece muy relevante de la realidad social, política, cultural, española, latinoamericana y europea. Pero luego las firmas, eso no depende de mí. Y cuando hemos empezado a recibir los avisos de quién viene a firmar, la verdad es que se le ponen un poco los pelos de punta, porque viene gente muy famosa, muy mediática, y atraen a un público que una vez más, a lo mejor no es el habitual de la feria, pero que accede a la feria a través de esas firmas mediáticas, youtubers, influencers, cantantes, actores, y quizá tengamos suerte y después de que les firmen su libro en uno de los espacios de firmas, pues saldrán por aquí y se pasearán por el retiro. Y luego, además, con sinceridad, creo que en algunas ocasiones caemos en una cierta condescendencia cuando hablamos de los lectores que acuden a este tipo de firmas, cuando en realidad son lectores como tantos otros. La convivencia del autor literario, por llamarlo así, con el autor más mediático, o yo qué sé, a mí hay autores que me dicen que vienen a firmar, que yo no he oído nunca jamás sus nombres, y sin embargo arrastran multitudes, porque se mueven por otros circuitos que no son los que yo frecuento. Pero dicho esto, la feria es la feria del libro, no es la feria de la literatura, ni de la novela clásica, ni de la poesía, por supuesto que hay de todo eso, pero es la feria del libro. Por lo tanto, en los libros, que son cajas, cada uno mete lo que quiere. Hay gente que tiene mucho éxito, a pesar de que el producto literario no es lo mejor, y hay gente que tiene un éxito bueno, malo o regular, con obras magníficas, y todos ellos conviven en la feria. Por definición, nunca nadie está contento con el apoyo, ni institucional, ni privado, nunca. Dicho esto, nosotros tenemos dos patrocinadores institucionales, que son el Ayuntamiento de Madrid, que nos da una subvención nominativa de 66.000 euros, y luego nos cede el retiro durante un mes y pico, y nos cede la Biblioteca Municipal Eugenio Trias, que es algo así como el cuarto pabellón de la feria. Yo estoy trabajando desde que tengo 19 años, y en todo este tiempo, trabajando aquí, trabajando fuera de España, en determinadas circunstancias, el hecho de ser mujer me ha hecho enfrentarme a determinadas cosas de una manera que los hombres probablemente no habrían tenido que utilizar, o lo que sea. Quiero decir que yo he sido mujer desde el momento mismo en que nací, y siempre mi vida ha sido así. Entonces, bueno, si me han elegido porque soy mujer, en parte, en parte, pues a mí no me importa, porque eso quiere decir que valoran que siendo mujer he podido hacer o he hecho determinadas cosas. Me molestaría saber que me han elegido solo por ser mujer, pero si el hecho de ser mujer es un factor, a mí no me molesta en absoluto. El 65% de los trabajadores del sector editorial son trabajadoras del sector editorial, y somos mayoría escribiendo, corrigiendo, traduciendo, somos mayoría leyendo, somos mayoría editando, somos mayoría en los gabinetes de prensa. Así que, bueno, es una cosa normal. Yo creo que tampoco hay que ir sacando pecho de esto, pero tampoco hay que ocultarlo. Pues mira, desde que trabajo en el gremio de librerías, que cojo el metro todos los días, media hora para allá y media hora para acá, como mínimo una hora. Estoy muy contenta porque voy a conocer a Rigoberta Bandini. Pienso organizar un coro de chicas diciendo todas mamá, mamá, mamá. Creo que viene el 1 de junio. Estoy muy contenta porque mi chica firma este año en la Feria del Libro, un libro sobre Ucrania. Y estoy muy contenta porque hemos conseguido que Ángel Martín y Rosa Montero se sienten a hablar una mañana sobre salud mental. Hay otras cosas que me ilusionan, pero creo que esas tres serían un buen resumen de lo que espero de esta Feria. No hay nada más. Gracias.